En la región de Centroamérica y la República Dominicana, una de cada tres personas es pobre. ¿Pero qué quiere decir exactamente esta cifra? ¿Cómo entenderla? En algunos países de la región como Honduras y Guatemala, las tasas de pobreza aún son más altas. Sobretasan los 50%, por ejemplo. Mientras que otros países tienen tasas de pobreza mucho más bajas. Es el caso de Panamá y de Costa Rica, que tienen tasas de pobreza por debajo del 13%. Otra dimensión es la desigualdad. Las tasas de desigualdad son muy altas en la región de Centroamérica y la República Dominicana. Las razones por las cuales disminuir la pobreza es complicado en la región se deben a múltiples factores. Un factor importante es la baja calidad y a veces la falta de acceso a servicios de calidad. Servicios como servicios de educación, servicios de salud. Eso impacta, obviamente, la capacidad de la gente a prepararse profesionalmente a obtener empleos de calidad. Además de eso, los niveles de crimen y violencia son altos en algunos de los países. Y eso impacta mucho a los pobres en particular. Y finalmente, una gran parte de la población en Centroamérica y la República Dominicana está expuesta a choques relacionados con el cambio climático. Por ejemplo, en países como El Salvador, Nicaragua y Panamá, una de cada tres personas pobres es expuesta a estos choques. En un país como Honduras, es una de cada dos personas. En nuestro reciente informe global sobre pobreza, prosperidad y planeta 2024, abordamos estos temas. El principio fundamental es que cada persona merece tener las mismas oportunidades de tener acceso a servicios de educación, de salud, de poder desarrollarse profesionalmente y tener una vida digna. Pero la realidad en Centroamérica y la República Dominicana es que el factor determinante del éxito de una persona es todavía la condición económica del hogar donde la persona nació. A esto se suman factores étnico-raciales y geográficos. Romper los ciclos intergeneracionales de pobreza, lo que se podría llamar la pobreza hereditaria, tendría que ser el objetivo principal de todos los países de la región. Desde el Banco Mundial, trabajamos cada día para acelerar la reducción de la pobreza en la región. Apoyamos a los países en la provisión de servicios básicos como servicios de salud y de educación que fortalecen el capital humano. Trabajamos a la creación de empleos de calidad que permiten una vida digna y promovemos la adaptabilidad y la resiliencia de los hogares frente a los choques relacionados con el cambio climático. Aunque reducir la pobreza es un reto muy complejo, estamos convencidos en el Banco Mundial que trabajando junto a los países podremos reducir la pobreza de cada vez más personas en la región de Centroamérica y la República Dominicana.